Cuando me vio me dijo, ey Y yo le dije que es lo que Que es lo que está en USA Yo de perrito y de ley Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gusta lo electrónico y a mí el dembow Me dice, wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tengo la lengua de español No sé si es bueno o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice, wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tengo la lengua de español No sé si es bueno o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more Hello baby, nice to meet you To keep it real, I feel that I need you No eres de pedir permiso Se va de rumba sin compromiso Hasta de nuevo aviso Yo la quisiera entender Tengo que pretender Que sé todo lo que me dicen Mami, trae we pa' aprender Ya tú te dejas de ver Tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce Ella sola se lo introduce Dinero ella también produce La suba a buenos aires pa' que bailes Y ese cuerpo use Las chaneltas lucen Ey, yo soy amante a la latina Pero estoy pa' usted A mí me encanta cuando me mira y pregunta What you say Me dice I wanna know you more Pero no logro a entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Hablamos con el traductor No sé si es bueno o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte He de diferentes culturas De diferentes raíces No to' que me tiene gana Aunque no entiendo lo que dices A mí me gusta I wanna know you more Yo también quiero conocerte Te de diferentes culturas De diferentes raíces Noto que me tiene gana Aunque no entiendo lo que dicen A Por dientesy Baby, you love me, baby, you love me, don't understand me, girl Mi futuro está aquí y te incluye también Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gusta lo electrónico y a mí el demo Me dice, when I know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tablo en inglés y yo español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice, when I know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tablo en inglés y yo lo español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more This is the big one, baby My towers, baby Este party no termina Yo en la casa está Argentina